Yo estaba encerrado en una celda, celda, por eso no espero que el tiempo vuelva Yo suena en todos lados, baby no te muerdas, por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo, vivo, vivo, vivo esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé, que tú puedas, no lo sé A mí fue que Dios me bendijo, mi camino yo lo elijo, como yo quiera Los reyes de la nueva era, la Lamborghini en la cochera, más de 100 mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera, la envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero, vivo mi opinión, y yo mismo hasta me cojo envidia esta cabrón Demostra más respeto a mi colega, yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo peca Me quieren tumbar y flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble ale llega Yo estaba preso pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Bambonia es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Vivo, 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 esta cabrón ser yo Brrrr Salí pa'l jet directo desde la nevera Ey, yo me acostumbré a los flashes Y a darles contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena, son como la H Lebron Jame, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás, nadando en mil millones Que porque soy el mejor, le doy cinco razones Ey, porque me sale de los cojones Sonando diferente, ya dime aquí Tu baby esta loca que yo le doña aquí Lo tengo sin anillo, como yo le han hecho el Bacli Soldado el Madison, cabrón soldado el Bacli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojos, están twitteando Se hacen los malotes y después los ve rezando Pero esto puede remama bicho desde Bayamón Orlando Y dime quién me va a frontear No va a ti, ya me puedo retirar Alcen sus Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que esta cabrón ser yo Brrrr Yeah, yeah, yeah Real hasta la muerte, oíste, cabrón Ey, Bad Bunny, baby Buh, 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 Buh Seré un malo como nosotros nacen cada cien años Anuel Yo a lo que me da la gana, hijueputa Jeje Los Reyes con los Dioses Oíste, bebecita Jeje Brrrr La nueva religión Reyes hasta la muerte Lo que me da la gana, hija El rey del trap, la muerte Lo que me da la gana, hija Lo que me da la gana, hija